al chile. Mis amigos, soy bienvenido a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picado. Nos estabas platicando que un problema, vaya, se ha ido evolucionando, la resistencia existe, pero todavía están estas desigualdades, estas faltas de oportunidades, estas faltas de trabajo, falta de chamba, que eventualmente llevan a las personas o a cometer delitos, o que llevan a las personas a migrar, o que llevan a las personas a, vaya, como lo quieran llamar. ¿Cómo ha vivido Guatemala estas luchas con la inseguridad? Y ya a nivel político, o en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿qué tanto, cómo es la relación de Guatemala con Estados Unidos? Bueno, ¿cómo ha vivido Guatemala y cómo sigue viviendo Guatemala estas luchas? Yo creo que una de las cosas fundamentales, básicas de mencionar aquí, es en la organización, o sea, hay organización, evidentemente está fraccionada, pero existe una organización, y una organización que venía hace mucho tiempo, en donde obviamente ha habido sus altos y bajos, y en la actualidad, pues, está demasiado fraccionada, pero siguen habiendo organizaciones y siguen saliendo grupos sociales muy, muy fuertes, que van teniendo incidencia muy fuerte a nivel político, creo que una de esas detonantes fue el dos mil quince, ¿no? En donde la población guatemalteca logró sacar por primera vez, solo por marchas ciudadanas a un presidente por el tema de corrupción. Evidentemente, aquí estamos hablando de que tras fondo estaba la embajada de Estados Unidos, tras todos estos altercados que se daban, no dentro del mismo movimiento, porque dentro del movimiento inicialmente fue netamente la indignación de las personas por la falta de oportunidades, por la falta de empleo, la falta de trabajo, un hastazgo de la población guatemalteca, que movió muchos sectores que creo que estaban callados desde hace mucho tiempo antes de la del conflicto, creo que había un miedo profundo a la gente a salir a las calles, a protestar de esa magnitud y en donde encontraras en una plaza reunidas a personas de todo extracto social, ¿no? Desde la gente más poderosa, empresas, hasta gente muy, muy pobre, que pues estaban las plazas exigiendo la salida de un presidente, con todo el lema, pues, que se viene implantado en las agendas de los mismos medios por el tema de corrupción, ¿no? Y que los mismos medios estaban detrás de todo, porque nunca se había dado de que también los medios llegaran a hacer entrevistas a las marchas ciudadanas, que los memes, que los carteles fueran como novedosos, ¿no? Porque esos carteles han existido desde hace mucho tiempo, pero en estas marchas ya no solamente eran los mismos protestantes de las mismas protestas ciudadanas de dos, tres personas gritando en las calles, eran grupos muy grandes que se perdían, los que siempre habían estado, se perdían en la multitud. Y eso se da porque evidentemente había abajo de eso toda una indignación, que recalco, era una indignación, sigue siendo una indignación, pero que la gente también dice, bueno, sacamos a esa presidente, pero después, ¿qué sucede, no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasó hace cuatro años, en el dos mil, bueno, sí, más cinco años, en el dos mil quince, siete años ya, ¿qué sucede, no? La organización después de eso bajó mucho, pero creo que se quedó y se encendió una chispa importante ciudadana que hizo que se movieran, se movieran las piezas del juego, ¿no? Y estamos hablando de las piezas de juego, políticas, los políticos, sobre todo los políticos, incluso está el pacto de corruptos, ¿no? El denominado pacto de corruptos que se tocaron personas muy, muy poderosas, se siguen tocando y que bueno, eso también se daba por la CICIG, que no dejamos de mencionarla en este espacio, que la CICIG era, pues, un ente precisamente financiado para ver todas esas políticas que estaban, pues, ahí moviéndose investigaciones muy fuertes que se descubrieron en ese entonces, que todavía en la actualidad, de hecho, con Jimmy Morales sale la CICIG, que fue un actor importante, ¿no? Dentro de esa lucha ciudadana. Y como ahora, pues, en este tiempo, las personas están como generando ese mismo movimiento, pero muy leve, ¿no? No se ha dado un movimiento como en el dos mil quince, donde la gente salió a las calles. Se perdió quizás, o sea, se encendió la chispa. Viene el dos mil quince, corren a un presidente por corrupto, salen, se destapan todas las ligas de corrupción, en donde hasta estaba que sí, los abubó hasta los medios, empresarios, políticos, de todo. Y luego, ¿empezó a bajar la euforia? O sea, ¿qué lección se aprendió de eso? Bueno, yo creo que la euforia del astazgo de los guatemaltecos no se ha acabado. Yo creo que eso sigue y va a estar, porque la gente sigue saliendo a las calles en noviembre de este año, del año pasado. La gente, que los medios ya no lo cubren como lo cubrían antes, esa es otra historia, ¿no? Pero creo que la gente sigue manifestándose, la gente sigue diciendo su descontento. ¿Qué sucede ahora? Cuando ya se empiezan a meter a la cárcel a políticos de mucho poder, a políticos eran intocables, ¿no? Los intocables, literalmente los intocables. Cuando estos se empiezan a mover y empiezan a llegar a la cárcel, empiezan a ver los juicios, se empiezan a mover, entonces es como, ah, bueno, no, 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 tampoco era que queríamos tan así, ¿no? Tampoco era tantos, así, pero no. Sí, pero no, exacto. Y entonces empiezan a mover de nuevo las piezas muy rápidamente, llega Jimmy Morales con toda la dinámica de un actor, un mal actor, preciso, y llega a ser como la cara, necesitaban a un tonto útil, ¿no? Para que estuviera en ese espacio, para que generara y fuera como, bueno, el que no es corrupto, ¿no? Zulema incluso hablaba que, porque como no era político, no era corrupto, ¿no? Y bueno, gana las elecciones, y está por cuatro años, pero detrás de él había todo un aparato, que fueron los que tocaron, y que hasta algunos familiares conocidos estaban en la cárcel, y empieza a ver ese otro movimiento muy, muy fuerte de todos los, de todo, ¿no? Desde lo judicial, lo político, desde las entrañas, y lo vuelven a reacomodar a su conveniencia, y bueno, sacan a la CICIG, ¿no? Ese fue como el golpe inicial, ¿no? Y que incluso llegaron como camiones de guerra ahí afuera de las instalaciones, y muy, muy fuerte, y empiezan a haber también persecuciones, ¿no? O sea, muy, muy leves, pero hay persecuciones a defensores de derechos humanos, a defensoras de derechos humanos, que han estado por mucho tiempo, y bueno, los empiezan a perseguir, no como en la época de la guerra, porque no estamos hablando que fue igual, ¿no? Pero sí, intimidaciones, y creo que la internet ha sido uno de los espacios en donde se logró intimidar a muchas personas, a muchos manifestantes, salen estas personas, salen estos actores, sale la CICIG, se va también ahora, por ejemplo, fiscales, se queda solamente la FESI, que es como el ente que iba a servir para seguir investigando, pero que pues ahora también ya salió del país, hay cinco investigadores de la FESI que están fuera del país, exiliados, porque pues corren el riesgo de su vida, y hay muchas ahora abogadas que estaban dentro de esas investigaciones en la cárcel, ¿no? Que eran quienes fueron las responsables de ir desembarañando todo el tema de corrupción, pero preciso, ¿no? Ya, bueno, la agenda de Estados Unidos y la agenda de los medios era como decir sí la corrupción, pero tampoco queremos que se siga dando esta persecución de casi como de brujas, ¿no? Y no solo a los políticos, sino también a los defensores, que ahora es viceversa, periodistas también, muchos periodistas perseguidos, asesinados, y bueno, ahorita se siente un ambiente de tensión, ¿no? Que aunque no se quiera decir, pero está en el ambiente, la discusión y la ciudadanía está como sobreviviendo, ¿no? Yo creo que ahorita la gente después de la pandemia, sin trabajo, sin empleo seguro o estable, sin educación, sin salud, con muchos muertos, porque han habido muchos muertos, la gente está pues viviendo el día a día. Entonces, aunque salgan o hayan grupos mínimos organizados, la gente está desgastada, la gente pues evidentemente ya no quiere saber nada, y bueno, no sé cuánto tiempo más vamos a seguir así, pero creo que aunque todo esto siga así, siguen estando ciertos grupos que creo que no se rinden, ¿no? Y estamos hablando también de periodistas, de investigaciones, están surgiendo nuevas investigaciones, nuevos periodistas, nuevas caras que se están viendo a través de la internet, que nos está sirviendo mucho para poder como ir dando la cara de las dos situaciones, no solamente de un grupo de trabajo de los medios, ¿no? De que solo un grupo de, sino que todos, ¿no? Que todos puedan tener información veraz, información de calidad, y sobre todo en Guatemala, nos hace mucha, mucha falta. Ese periodismo de investigación comprometido, ¿no? Y creo que ahorita en esta nueva generación de periodistas se está dando, y hay una luz muy, muy rica en eso. Información que yo creo que es muy valiosa, porque en México lo vemos, vaya, esto que nos estás contando es lo que en México vivimos, tenemos instituciones que se han debilitado históricamente, instituciones que han tenido buenos funcionarios y malos funcionarios, pero también instituciones en donde han pasado personajes completamente corruptos, tenemos una fiscalía en México que, pues, vaya, tiene algunos casos en contra de expresidentes o en contra de funcionarios de administraciones pasadas, pero que no vemos que avance mucho, ¿no? Este siempre es un amable recordatorio para el fiscal Jens Marero, a ver si le mete un poquito de torbo, una bastantito, no necesitamos más, este, para todas estas investigaciones, porque al final lo que los pueblos queremos, lo que los ciudadanos queremos es justicia, por una parte, también la parte de medios de comunicación, o sea, el hecho de que aquí escuchemos por parte tuya, que es periodista, que te dedicas a esto, que también hay, hubo, yo le llamo, el periodismo le falló al periodismo, le ha fallado históricamente al periodismo, han realizado coberturas que les interesan a los dueños de los medios de comunicación y no realmente a la ciudadanía, perdiendo la esencia del periodismo, que es informarle al ciudadano, entonces, eso también está pasando acá, y vuelvo, o sea, vaya, eso me lleva a este siguiente tema, que es los programas de desarrollo, tenemos muchas similitudes, México y Guatemala, no solamente somos vecinos, no solamente compartimos, este, historia y compartimos escenarios, ¿no? Como por ejemplo el tema de la corrupción, un caso curioso, pero hoy tenemos a una administración en México, que dijo, a ver, no podemos voltear la cara, y tenemos que tomar acción, entonces, su propuesta fue, vamos a implementar los mismos programas que tenemos en México, en Centroamérica, ¿para qué? Para mitigar justamente las razones de fondo que llevan a la gente a migrar, pero es más, me voy un paso atrás, Guatemala, bien lo hemos dicho, es un país con mucha riqueza, tiene agua, usted lo acaba de ver, literal, mal, literal, no podemos hacer, pero tiene agua por todos lados, es una tierra muy fértil, tiene una, un terreno privilegiado, vaya, si hay, es una zona, es un círculo de fuego, ¿no? Esto está rodeado por volcanes, pero tienen agua, tienen un clima, tienen climas variados, tienen, tienen muchas cosas, ¿por qué? Entonces, la gente migra de Guatemala. Bueno, yo creo que ahí tocaste un punto que a mí me fascina. Es que es la pregunta, suave, vaya, yo, no, no, no es por spoilearme, pero antes de venir a Guatemala, dije, a ver, vamos a ver qué hay, me puse a ver, me puse a leer información, noticias, y me puse a ver un documental, y yo veía las imágenes, yo decía, ¿por qué migran si tienen, tienen campo, tienen agricultura, tienen, o sea, no es un país que no tenga los recursos naturales, tiene recursos naturales, tiene agua para dar y regalar, entonces, ¿cuál es la razón de que teniendo una tierra tan fértil, de que teniendo un pueblo tan dedicado también a sus orígenes, que está en esta resistencia también, también tienen turismo, o sea, que tienen varias cosas, no lograba entender, bueno, ¿por qué la migración? Bueno, yo creo que aquí hay también una cuestión histórica, ¿no? La migración en Centroamérica, mis abuelos, migraron de México a Guatemala, y de Guatemala a algunos familiares a Estados Unidos, desde hace muchas décadas, con otro, era otra, ¿no? La dinámica de la migración, pero que existía esa migración, entonces estamos hablando de migración por décadas. Una de las cosas fue el conflicto, que ahí, pues, la guerra, ¿no? Y la gente migraba, otra de las cosas, conforme el tiempo y ahora en la actualidad, preciso, yo hice una investigación en el 2017, en una comunidad muy, muy lejana de Guatemala, sobre una hidroeléctrica que estaba, pues, está, ¿no? En el seno de la, de una reserva natural muy hermosa que se llama Biciscaba, y precisamente veías pasar camiones enormes hasta lugares lejanos, ¿no? Que ahí no llega nadie, nadie, literalmente. Y vas, empiezo a hacer la investigación y cuando llego al lugar, pues, ¿no? Es un lugar rico en agua, o sea, ahí sale el agua en todos lados, la gente les pasa casi en los pies, ¿no? Viven, están las viviendas y el agua es abundante. Hay una hidroeléctrica que se instala en esta región y empieza, pues, a generar toda la estructura de la hidroeléctrica Shagbal, y hablamos de los nombres, ¿no? De Terra Energía, que también es una empresa centroamericana que distribuye a toda la región centroamericana y la y está ubicada en Guatemala, ¿no? Parte de la luz que va para Centroamérica sale de de esta región y te vas dando cuenta que son las mismas regiones que en el conflicto armado interno estuvieron desalojando y que asesinaron, fueron poblaciones masacradas por el ejército y por las, yo creo que los dos mandos, ¿no? Pero sobre todo el ejército fue el mayoritario y no se logra eliminar a toda la población y ahora son poblaciones que resistieron, que se siguen asentando, casi que acabaron con esta población en esa época, pero que pues no lograron en su totalidad y evidentemente la gente otra vez se vuelve a asentar, se genera otra vez población, y bueno, ellos ahora viven en estos lugares donde les quisieron asesinar hace treinta y seis años y ahora pues ya no llega el ejército, pero llega esta hidroeléctrica y empieza a sacar todo el recurso natural, estamos hablando de un río que viene desde México, que vienen peces desde México, que es una reserva muy muy importante en esta región, peces que ya no es incluso, y que ese es el centro de la hidroeléctrica, ¿no? Entonces empiezan a haber conflictos sociales muy muy fuertes, la empresa empieza a jalar a las personas que están a favor porque necesitan empleo y a los que están en contra, entonces todos estos lugares, así como esos, les van sacando, ¿no? El jugo y la gente se queda sin trabajo y después ya no puede sembrar, porque evidentemente muchas personas que yo entrevisté de viva voz me decían, mire, antes aquí pasaba el río, sembrábamos, pero ahora como la represa tiene tapado el río, no podemos. Ha muerto gente porque abren la represa en cualquier día, cualquier hora sin avisar, ha muerto animales, o sea, estamos hablando de una cantidad y abastecimiento de distintas especies de animales que están, pues, ahorita con el río, sin el río, están ya en peligro total, esa instalación de esa hidroeléctrica ya lleva más de unos 10 años o más y no se van, ¿no? No se van, los conflictos siguen, llega el ejército para amedrentar a la población, para sacarlos, para, y así se está, ¿no? La empresa y el ejército, la policía en específico, porque son mandados para proteger a los empresarios, y bueno, y se le denomina a los grupos de resistencia o a los grupos sociales que están en contra de como inadaptados y que no aceptan el desarrollo. Resentidos. Resentidos, pero estamos hablando que la gente no está, no tiene terreno o ya no tiene agua o los peces, hay enfermedades, ¿no? Porque antes donde pasaba un río ahora solo es lodo, ¿no? Y bueno, y los animales evidentemente que nos, me decía la de la hidroeléctrica porque pues ahí tuve la oportunidad de entrevistar a la, a la, a los dueños de la empresa, bueno, no a los dueños, pero sí al. Como los directores de área. Y decía, no, es que a los animales los estamos reubicando. ¿Cómo reubicas a una especie, muchas especies, ¿no? Hacia adónde. ¿Cómo? ¿Y supieron decirte pa' dónde? No, 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 eso fue como de, no, es que nosotros, y los pececitos tenemos conteo, porque hasta así hablan con los pececitos tenemos conteo de peces y eso no es así, y, o sea, lo niegan a morir porque eso es. Ya me puedo imaginar que los cuentan, han de ponerle a los peces uno, dos, tres, o sea, los han de le poner como sus estampitas, como los seguidos cuando ibas a la escuela, para que no te vuelvan a contar por si pasaste. Me puedo imaginar. Exacto, entonces estamos hablando que así como esa región, hay también explotación de oro, porque también hubo una empresa minera en la región de San Miguel Iztahuacán, San Marcos, así está en Izabal, otra empresa de níquel, que de hecho es rusa, y bueno, estamos hablando que hay una instalación de empresas palma africana, Guatemala por lo mismo, que es un país con mucha riqueza, con mucha diversidad, somos microclimas, le llaman, ¿no? De que puedes pasar de aquí al frío, al calor, y entonces eso hace que también las frutas del café sea exquisito, ¿no? Porque esos microclimas ayudan a que tenga otro sabor. El cacao también, o sea, de acá. El cacao, aquí mira, si lo único creo que no se da en Guatemala, pues no te podría decir que porque casi que todo, las frutas, hay frutas súper ricas, la piña, el mango, que de hecho es la época en Guatemala, el mango, son súper ricas, es un lugar en donde se da todo, ¿no? Y bueno, así es que también es, esas empresas evidentemente vas viendo que solo van favoreciendo, ¿no? En el caso del agua o de la luz eléctrica, porque ahí no había ni un foco en las casas de las personas, o sea, abastecían y abastecen a toda la región centroamericana, pero las poblaciones ahí no tenían luz. Cosa curiosa, eso pasa también en México, miren que, les digo, cosas interesantísimas, coincidencias que no terminamos de ver. En México también están las instalaciones de algunas, sobre todo cuando hablamos de energías limpias, ¿no? De estos aerogeneradores en Yucatán, ¿no? Tampoco tan lejos de acá, en donde, pues sí, abastecían de electricidad y todo, es una empresa privada, qué padre, pero a la gente que vivía ahí, o sea, la gente que está en frente de los aerogeneradores, en vez de que paguen menos de luz, pagan más de luz, ¿no? Y ahí ese es un tema, y bueno, la pregunta constante es, ¿por qué tenemos estas empresas que llegan y que hacen estos como privatizaciones de áreas que no son de ellos, que no les pertenecen? Porque no es que se está en contra del desarrollo, y corrígeme si me equivoco, lo que se está en contra es del abuso. Del abuso y también de la forma tan abrupta hacia el contexto con la naturaleza, ¿no? Estamos hablando que tapan un río donde viene desde México con una especie abundante de peces que ya no existen, creo que son de los pocos que vienen y migran desde México a Guatemala por este río Chacbal, y te das cuenta de que no solamente es a la ciudadanía, a las poblaciones cercanas, que ya no tienen agua, que no tienen sus plantaciones, que no pueden sembrar, sino también estamos hablando a toda una reserva natural, y también estamos hablando de que ese lugar es una reserva de arqueológico, ¿no? Ahí en este lugar encuentran, es también un lugar patrimonio donde hay muchos visticios y, y bueno, y este, mayas, ¿no? Porque esta región es también una de las regiones muy importantes en la cultura, y es una cultura muy, muy fuerte, que tiene mucha historia, y bueno, van, vas viendo, ¿no? Que en definitiva, ahí, hay, no solamente afecta a un sector, afecta a muchos sectores, y entre ellos la naturaleza, y la gente que vive de ella, pero en armonía, van y lo destruyen en un día, ¿no? Y también a la, y a las poblaciones, porque la gente que vive cerca, cuando abren el río, las que están más abajo, pues han muerto, muchos cuando pasan, porque como no te avisan, la gente no saben qué día van a abrir, qué día, entonces, han habido, han habido como accidentes catastróficos, y ahí es donde tú dices, han habido consultas, pero hasta que la gente se pronuncia, las consultas igual no les ponen caso, y es como, bueno, grupo, es, me decía la, la, la de la empresa, son grupos conflictivos, inadaptados. O sea, lo minimizan, o sea, la gente se organiza para hacer una consulta, y los minimizan. Y lo ven como que son pocos, pero cuando tú vas y ves que no hay trabajo, no hay empleo, obviamente la gente busca empleo, y si te dan empleo, muchas personas de la región también trabajan en estas empresas, porque no encuentras trabajo en otro lugar, pero es por la necesidad, ¿no? Pero si no tienes luz en tu casa, si no tienes dónde sembrar, o si donde sembrabas antes y pasaba el río, ya no pasa, ¿cómo le haces? ¿no? O sea, te ponen entre las paredes, la paredes. Sí, te quedas, y esta región incluso es una de las regiones de donde más migran a Estados Unidos. O sea, el problema radica en cómo han llegado estas empresas y sectores a regiones a quitarse con los recursos naturales y a quitarle a las personas la oportunidad de trabajar en la agricultura, o sea, de aprovechar los recursos naturales, pongámoslo así, quitan oportunidades, los sectorizan, lo hacen como muy suyo, benefician a unos, le quitan a otros, y estas comunidades se resisten, vienen las disputas, llega el ejército, en vez de proteger a los guatemaltecos, los, son, son quienes los atacan, y ahí es donde dicen, ¿sabes qué? Pues, o me quedo bajo estas condiciones, o me voy. Claro. Ahora, en este contexto, este, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, los programas de desarrollo que propone el presidente López Obrador? ¿Cuál es la visión que tienen aquí de Sembrando Vida, de Jóvenes Construyendo el Futuro? O sea, son programas que ya están implementando. ¿Cómo los han visto? Mira, yo creo que los programas de desarrollo, y ahí, pues, también hay una cuestión histórica, ¿no? En Guatemala, pues, empiezan con las bolsas solidarias, ¿no? Los comedores solidarios, y con toda una, con una serie de programas que empiezan, no de ahora, sino de ya, con Colón, fue uno de los que implementó este lema, ¿no? De hecho, que venía de la izquierda, y implementa toda la cuestión de las bolsas solidarias, de los comodores solidarios, de, bueno, una serie de programas sociales, y que se va pasando, como van viendo que eso electoralmente trae mucho, muchos votos. Una coincidencia con México, qué cosas tan raras. Entonces, pues, es como la punta de lanza para los siguientes gobiernos que, porque la gente decía, y mi bolsa, ¿no? Entonces empiezan a hacer programas asistencialistas, desde mi punto de vista, en donde la población, pues, en definitiva, si no tiene, pues, aceptan, ¿no? Y de ahí llegaban otros, y regalaban láminas, y aceptan, y así, y al final votaban por quien votaban, o no. O sea, pues, es que o no votabas, pero vaya, es que la gente, o sea, los políticos llegan y están los programas, y es como detén, ¿no? Y te los condiciono para que si votas por mí, te los doy, ¿no? Y aquí ha sido muy fuerte, que incluso una de las candidatas, que fue Sandra Torres, de siempre de, de, que era esposa de Colón, después se divorciaron, y bueno, esa es otra historia. Pero es, y tú también hay cosas así en México. Si esto es, vaya, cualquier parecido con la realidad, mi gente, es mera coincidencia, ¿eh? No, y y déjame decirte que ella regalaba bicicletas, o sea, es que empezó a haber una cantidad, ya cuando las empezaron las campañas, la gente regalaba bicicletas, conciertos, o sea, era una cosa que te quedabas espantado, ¿no? Aquí enseñó el productor que se le hubieran puesto un concentro de los ángeles azules, que sí, o votaba, que jala, que jala, veas a el productor, o de quién, de los asquis. De quien sea, nomás, el símbolo. Es el símbolo, pero el voto de quien sea productor, promoviendo la cultura, como siempre. Eso, ¿no? Eso mucho, porque también empezó a haber toda una situación de conciertos, de no sé qué, y bueno, y aparte las bolsas y demás, entonces creo que esto ya se venía dando en Guatemala, ¿no? El tema de los programas asistencialistas, o sea, es que de alguna manera la gente estaba ya acostumbrada, ¿no? Cómo los políticos juegan con eso, cómo los políticos lo han, eh, utilizaba a su favor de, de alguna forma muy bien establecida, y ya, es casi que, si bueno, si vas, ¿qué me va a dar, no? O sea, si, si te lanzas al party, bueno, ¿y qué me va a dar? ¿Qué me va a dar lámina, me va a dar una bolsa, o qué? Porque si no, o sea, mi voto no es gratis, ¿no? Entonces la gente no solamente se empezó a acostumbrar a recibir eso, sino también a no tener una posición clara y política de por quién iba a votar, simplemente votar. El que me dé más, el que me caiga mejor, o simplemente no voto. No, aquí ha dicho la gente voto porque está guapo, ¿no? O sea, es como. Cualquier parecido con la realidad, mi gente es mera coincidencia. O por qué. Siento como que no salí de México, no sé por qué. No, no, realmente somos un país con mucha, o sea, totalmente con muchas coincidencias, ¿no? Y con históricamente con muchas cosas que vienen, porque pues yo tengo también familiares en México, o sea, tenemos familia muchos, ¿no? La gente que vivimos, yo soy de San Marcos. Un saludo. Un saludo a todas las familias de San Marcos, hola. Exacto. No, y hay una, hay mucha migración, es lo que te digo, esto también de la migración es histórico, ¿no? Y entonces hay muchas similitudes, hay muchas coincidencias y que se han movilizado desde hace mucho tiempo, en la actualidad, y ahora pues con todos estos programas creo que pueden ayudar, pueden servir, pero no va a quitar las cosas de raíz, ¿no? No vas a eliminar el hambre, sobre todo en poblaciones donde, por ejemplo, en esta región, de que te contaba hace un momento, son poblaciones que desde hace años, el tema de la desnutrición crónica es fatal, y bueno, la población ya no tenía, no tiene como un recurso, porque también viene desde antes, ¿no? Desde hace antes del conflicto armado. Entonces, es una serie histórica de de procesos políticos, económicos, sociales, muy muy fuertes, que son muy similares a México. O sea, Honduras y es. Es lo mismo. Es casi, casi, allá es mucho más grosera la cosa, ¿no? Porque también la delincuencia, ustedes hablaban hoy de las motos, y pues muy colegas que me han contado que parece ser que de Centroamérica, de Salvador, Honduras, Guatemala es el más seguro. Eso yo cuando me enteré era como, ¿de qué? Disculpe, ¿cómo? Es el más seguro, ¿no? Entonces, sí, la delincuencia, muchos lugares, aquí para siendo como el centro, ¿no? Vienen, se vienen a quedar políticos, o es donde para reunirse, ¿no? No es en El Salvador, no es en Honduras, por el tema de la delincuencia. Entonces, ahí estamos hablando que, pues, es otra la historia, ¿no? Pero sí. Oye, Diana, y por ejemplo, estos programas que vienen de México, que no son de Guatemala, ¿también con el riesgo de ser, este, politizados o de ser utilizados por los políticos como moneda electoral? Sí, no dudo, yo no dudo que eso sea porque ya era eso, ¿no? Obviamente ahorita va a tener otros actores, puede que tenga otra, otra función, dependiendo de quiénes estén fiscalizando esos programas, porque también ha habido un atasgo de la misma población en algún momento de que también la población dice, no, bueno, hay lugares muy organizados y dicen, no aceptamos nada, ¿no? Así como hay poblaciones que aceptan todo, hay poblaciones que dicen, saben que no, y ya no lo quieren tener como una herramienta que les sirva a los políticos para ganar su voto, porque la gente, entonces, yo creo que no va a perder esa esencia, ¿no? De que la gente lo tenga o lo haga y politice estos, sí, sí, lo politice, lo use su conveniencia, a menos que haya una extrema fiscalización, porque también en esos programas hubieron, se desenmarañaron cuestiones de corrupción muy fuertes, ¿no? O sea, que el dinero, decían que te regalaban arroz del más barato que te daban y decían que te, que habían comprado el más caro, ¿no? Entonces han habido también mucho, mucha, mucho fraude, mucha corrupción dentro de estos programas, entonces creo que eso está ahí latente, entonces la gente también dijo, no, bueno, que se vayan esos programas, eso es mentira, solo se roban el dinero, no lo están utilizando, ¿para qué es? Entonces tendría que haber mucha fiscalización de parte de ambos gobiernos, mucho compromiso realmente, ¿no? Y también yo creo que mucha conciencia de que, de quiénes son realmente los que necesitan este tipo de ayuda, ¿no? ¿Qué poblaciones, en qué lugares? Porque, pues... Digo, o sea, si vamos al tema, no hay, yo lo digo siempre, no hay un, no hay recurso que alcance porque las necesidades son brutales, o sea, las necesidades son bastante grandes y son distintas estrategias las que se tienen que llevar a cabo para resolver los problemas que llevan a la gente a migrar. Aquí creo que vemos claramente cómo hay una falta en las instituciones, hay un olvido por parte del gobierno hacia quién debe de responder que es hacia el ciudadano y no a la protección, ¿no? Normalmente estas empresas que vienen haciendo un saqueo, la falta de regulaciones a estas propias empresas y demás. Entonces, ahí hay un factor importante. Pero, vaya, me brinca esto, porque obviamente el presidente viene a Centroamérica a hablar de estos programas sociales, de cómo va a iniciar la implementación y cuáles son los resultados que se tienen. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esta visita? ¿Qué es lo que ustedes esperan de la visita del presidente de México a Guatemala? Mira, yo creo que desde la postura de los medios, ¿no? Y lo que los, hay posturas diversas, ¿no? Y mucho se ha hablado del compadrasgo, incluso los mismos medios sacan como esos términos del compadrasgo, que no sé qué, o sea, pero no existe en realidad una postura clara, ni siquiera saben, creo yo, qué es lo que está pasando tras bambalinas. Pero yo creo que sí, la población en definitiva, también por su día a día, muchos te aseguro, la misma población que también hay medios que la gente ya no visita, y los que ve son los de la tele nacional, que son los que más han llevado, y la, bueno, otros medios escritos, digitales, que también han estado en la cobertura, van como marcando diversas cuestiones con analistas y demás, pero que no lo tienen claro. O sea, Guatemala no tiene claro en realidad. No tiene claro que viene el presidente de México, ni por qué, ni para qué, ni. La gente y la población, si hablamos de la ciudadanía, la población creo que está muy desinformada políticamente de, y se va informando conforme a lo que va saliendo en los medios, pero evidentemente los medios van a sacar lo que les conviene, y como te digo, en los medios yo leía hoy que decían, bueno, ese es un compadrasgo, al final son iguales, porque estamos hablando de que son países que también hay narcotráfico, y aquí, o sea, como que los están igualando en cuestiones. Como de cómo vienen aquí a decirme qué hacer, o cómo hacerlo, si ellos también están así. Exacto, o, pues bueno, van a ver lo de migración, pero en realidad, ¿qué es lo que se va a ver de migración, no? La gente solo tiene nociones, pero en realidad no creo que la gente tenga una expectativa clara de qué es lo que en realidad se puede hablar detrás de eso, cuál en realidad puede ser la visita y por qué, y creo que es importante desmentir también todas estas como situaciones que la gente se va asumiendo, pero sin ninguna postura, ¿no? Porque pues te lo dice un medio, te lo dice otro, pero en realidad la gente ¿qué piensa, no? ¿Conoce las políticas de AMLO en México? ¿Sigue de cerca? Creo que muy poca gente tiene acceso a eso o tiene las ganas o el ánimo de hacerlo, ¿no? Porque a veces está ya como en lo de su país bastante a tope, pero creo que sí muchas personas y sobre todo personas como los periodistas, la academia y otros grupos sociales organizados pueden tener una expectativa diferente que puede llegar a ser una expectativa de poder incluso lo que hablábamos, ¿no? Siendo países tan similares, viviendo las mismas situaciones, los mismos problemas, cómo es que no se hablan, ¿no? Y cómo es que no tienen esa conexión. ¿Cómo es que no hay una plática o una relación más cercana, no? Más cercana y mucho más profunda, porque los problemas son similares, ¿no? No somos ajenos a lo que pasa en México, a lo que pasa en Guatemala, en la corrupción, en el desempleo, en todos los problemas sociales que se dan, entonces creo que creo que se ha tardado mucho, ¿no? No solo México, sino también los países cercanos como Honduras, El Salvador, en poder hacer esas alianzas, y no, y estamos hablando de alianzas en función de país, de nación, ¿no? Y a favor de la ciudadanía, porque estamos hablando que toda la población que migra de México, Guatemala, Honduras, pasa, o sea, todos pasan por acá, ¿no? Por Guatemala, El Salvador, pasan por México, o sea, cómo no existe toda una red de comunicación estructurada y como mucho más. Normalmente están acostumbrados a voltear a ver a Estados Unidos, y de ahí radican mis dos últimas preguntas, mi querida Diana. La primera, ¿cómo ven en Guatemala al presidente de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Cómo ven en Guatemala a Estados Unidos, que históricamente ha sido como el que se siente papá de todos los pollitos, ¿no? Él ya llegué, yo los voy a ir a salvar, tú espérame tantito. Y que cuando llega, lo que en realidad hace es no ayuda, o sea, es como de no me ayudes, compadre. Entonces, vaya, tenemos un presidente de Estados Unidos, y mi segunda pregunta es, ¿cómo ven en Guatemala, independientemente de si viene o no viene al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Bueno, te respondo la primera. Yo creo que la gente, cuando llegó Joe Biden, y estamos hablando también, regresamos al tema de inmigración, los guatemaltecos y los mismos, bueno, revistean hondureños, salvadoreños, y decían, es que ahora sí nos van a dejar pasar, ¿no? O sea, la gente tenía cierta esperanza en que iban a poder entrar a su país, y que ya no les iban a poner trabas. Pueden llegar a oír a Estados Unidos y adiós, Soledad Trump, adiós, los muros, adiós, ok. Tenía una leve esperanza, mal informada, evidentemente, de que iban a lograr entrar a Estados Unidos fácilmente, llegar a México fácilmente. Bueno, tuvimos una entrevista contigo que las caravanas, igual ya la represión policial no solo empezaba desde México, desde Honduras, sino ya en Guatemala también se empezó a dar muy, muy fuerte, y esto, pues, órdenes de Estados Unidos, ¿no? Y entonces la gente se va dando cuenta de que, pues, no era así como les estaban contando lo que les estaban diciendo, quiénes los estaban informando, y evidentemente, cuando ya viene la visita, también de, de, no de Joe Biden, pero sí de Kamala Harris, pues ahí fue clara y contundente, ¿no? No vayan a no les vamos a abrir el paso, les rompió las ilusiones, les mató los sueños, adiós. Y, y es como de, bueno, vamos a dar dinero, pero no, no vayan, ¿no? O sea, va a haber dinero para esto, para esto, para lo otro, pero como la gente sabe que aquí, pues, los gobiernos o el gobierno de turno, los que siguen, siempre hay una movida de, de, de esos fondos, que si no son muy fiscalizados, pues, no pueden parar para lo que se destinaron. Entonces, ahí la gente creo que va cambiando su, su, su visión hacia Estados Unidos, ¿no? De todos modos, yo creo que es muy difícil que la gente piense lo contrario, porque se ha vendido toda esa idea desde hace décadas también, de que es el país de las oportunidades, de que es el país del desarrollo, y de que es el país en donde vas a encontrar una vida buena, ¿no? Y que vas a lograr. Como su sueño americano, ¿no? Exacto, entonces, yo creo que ese estereotipo, esa visión, es difícil que la gente se lo quite de la mente, porque al final, lo bueno es lo de Estados Unidos, ¿no? Lo, lo bueno, lo, lo bonito, lo que vale la pena luchar y por lo que vale la pena ir. Evidentemente, la gente también como necesita, y allá, pues, si consigue chamba, aquí no, trabajo, entonces, sí, yo creo que, que esa visión es muy difícil que se quite de la noche a la mañana, porque ha pasado de generación en generación, pero va existiendo cuando te vas dando cuenta que te dicen, no vayas, ¿no? Y ya la misma gente, cuando está allá, es tratada, fatal. Discriminada, eso es por decir lo menos. Lo menos, entonces, ya yo creo que la gente va reaccionando, va tomando otras posturas, pero tiene que pasar el trago amargo, y lo que la gente ha hecho, incluso ha hecho, bueno, se va ahora mi hijo, porque yo ya me fui. Entonces, lo van pasando como de generación. Te toca a ti, ya llegó tu hora. Exacto, yo fui tres años a sufrir, ahora te toca a tú tres años ir a sufrir, y eso, pues, se dio mucho en las coberturas que, preciso, fue en San Miguel Iztahuacán, con las poblaciones que fueron y que también murieron, y que estuvimos haciendo cobertura. Sí, claro. Entonces, estamos hablando de que esa mentalidad se da mucho en la población, es como de, bueno, ahora es, te toca la estafeta migrar porque eres el más joven. No, bueno, o sea, no me puedo imaginar ese escenario como de los jóvenes ya llegando a la edad de, ya te toca migrar. O sea, ya no es el, ya te toca ir a la escuela, no es el, te toca ir a la universidad, no, 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 es el, ya te toca migrar. Qué fuerte. Es fuerte y es muy arraigado, o sea, tú lo oyes y es muy normalizado en las poblaciones, y también es una necesidad, ¿no? O sea, se va dando tan naturalizado porque la gente lo necesita, porque no tienen trabajo en estos lugares, y gente que tiene estudios, estamos hablando de personas que estudiaron más de seis, doce años, con todas sus... Tienen los títulos completos y que no los pueden desempeñar. No, no. Le repito, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. México, ¿cuántos doctores tenemos que son taxistas, por ejemplo? ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos profesionistas? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuánta fuga de talentos hay en el país? ¿Qué es un sello? ¿No? Es un sello de Centroamérica, es un sello de América Latina, tristemente, la falta de fuerza en las instituciones, la falta de compromiso de los políticos para con los ciudadanos y el que su compromiso está con estos intereses, con los empresarios y demás. Entonces, ahí radica el problema que para mí era muy importante visibilizar que la gente empezara a entender como cuál es el contexto social y político que hay en torno a esto, porque el programa emblemático del presidente ya que Chiquillo bajó su idea, su concepción es, si no hay empleo, hay que dar empleo, pero ¿cuál es el factor aquí? Bueno, si no se fortalecen las instituciones, pues esto no vaya, va a servir, pero no como debería de, no bajo el impacto como se le está dando, porque habría como la famosa, el famoso moche, ¿no? Pellizcándole el presupuesto, quitando recursos o utilizándolos electoralmente. Y en el otro sentido, ¿qué opina la gente de un presidente como el que tenemos en México, que ha sido famoso en el mundo por las conferencias de prensa, por su forma de comunicar, por su forma de gobernar, por ser este rebelde que sí me llevo muy bien con Estados Unidos, pero le sueldo también sus comentarios, ¿no? Como asuntos relacionados con Cuba, como esta presión que hace el presidente por decir, bueno, a ver a Estados Unidos, tú fuiste a Guatemala, ¿no? Y dijiste que ibas a dar dinero. ¿En dónde está el dinero? O sea, ¿en dónde está el dinero? ¿En dónde está esa cooperación? ¿En dónde está esa inversión que vas a inyectar? ¿Cómo la vamos a supervisar? O sea, porque me dices que sí, pero no me dices cuándo. Entonces, es un México que sí ha estado presionando a Estados Unidos bastante con el tema de necesitamos resolver las causas de la migración de fondo y no solamente con bloqueos y no solamente con decirles no puedes ir o no te voy a recibir. Bueno, yo creo que ahí hay muchas aristas, ¿no? Y Guatemala con las mismas posiciones políticas, como es lo que te digo, ¿no? Hay muchos, mucha diversidad y mucha radicalidad en las posiciones políticas, a veces muy bien formadas y a veces muy distorsionadas. ¿Cómo sería la proporción? Como más o menos como cuántas personas, digamos, serían bajo una ideología derecha o conservadora y cuántas irían por la parte izquierda. Mira, la, 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 yo creo que en Guatemala la izquierda lamentablemente está muy fraccionada desde hace mucho tiempo. Lamentablemente también ahorita se han convertido ya, ya es, son partidos que están muy, muy bajos, ¿no? De, de seguidores ya han perdido mucha fuerza, ya son realmente partidos que están muertos. O sea, que existen nada más porque fue parte de, ¿no? La historia, pero que ahorita ya, ya no. Entonces yo creo que ahí te vas dando cuenta que ese, ese poder ya no lo tienen como antes, digamos, antes estamos hablando de cuando estaba el conflicto, ¿no? Porque después de que ya se firmó la paz y demás, nunca llegaron, jamás la izquierda llegó al poder. Entonces se fue otra vez como llegaron los acuerdos y de ahí no pasó. Y bueno, la población en sí ha tenido, pues, precisamente en eso y también un rechazo, pero un rechazo, te digo, mal informado en el tema de la izquierda y en el tema de la derecha, pues sí, ahí no es, yo creo que la más fuerte, la más pesada, la políticamente está muy bien estructurada porque ha tenido plata, ¿no? O sea, estamos hablando que ahí sí se mueve mucha plata. Y bueno, cuando la gente habla o escucha, incluso como tú dices, por las conferencias de prensa, por toda la, es famoso, ¿no? Yo creo que AMLO en Guatemala es famoso porque sale hasta en memes, en de todo, de todo. ¿Qué hacen memes de nuestro presidente? Hacen memes. Compártemelos, ¿no? Yo quiero saber, o sea, yo quiero saber, vaya, la mecracia a todo lo que da. Sí, en Guatemala somos un país de que al final estamos muy mal, pero todo lo hacemos chiste, y lo hacemos chiste con memes, con los videos, ¿no? Entonces creo que ha tenido, y hasta incluso cuando vino la, una de las veces que estuvo, no sé si estuvo acá, o ya no recuerdo exactamente si estaba, pero nombró a Yamatei, no le dijo Yamatei, ¿no? Si no le dijo, le dio, le dio otro nombre, y eso fue una voz. O sea, solo, solo hablaron de eso. No, o sea, y creo que la gente por eso mismo va teniendo cierta popularidad, en donde mucha gente, pues, evidentemente va a tener sus contradicciones, y decir, bueno, sí, él está haciendo algo, no sé si, pero la gente tampoco lo conoce por memes, ¿no? No se saben de él por los memes. Claro, sí, no te puedo decir que la gente tenga una postura clara políticamente de qué es lo que, porque, y hay otra gente que sí, y te digo, hay grupos que la tienen muy clara, que saben y que entienden toda esa dinámica, y bueno, creo que están en acuerdo y en desacuerdo también, ¿no? Yo creo que en la política al final no siempre vas a ser la monedita de oro, Guatemala y AMLO creo que no, no, no es la excepción, pero sin embargo creo que ha sido, es muy nombrado, y yo creo que es nombrado por distintas formas, incluso como llamó a nuestro presidente, pero también vas viendo cuando vas allá o estás allá, incluso mucha gente dice, ¿por qué no te ibas a vacunar a México? Te mandaban información de que en México se podía hacer y era más barato o era gratis, ¿no? Aquí como fue lo de las vacunas, aquí no eran gratis. O sea, eran gratis pero no habían. Ok. Entonces en México sí podías ir, entonces para siendo un país amigable incluso con estas políticas de que aunque seas de Guatemala te vacunamos, ¿no? Sí, porque fue, eso pasó mucho en el sur. Eso, eso te va dando también otra postura que aunque la gente no esté de acuerdo de sus políticas, pero va teniendo una esperanza de que pues vean. Me puede ir a vacunar, ¿no? Ajá, porque la gente era lo que estaba buscando y yo creo que ahí es muy importante porque estamos hablando otra vez que estaba tocando y estaba dando este tipo de a a a una población que no habían vacunas, o sea, aquí no había vacunas y allá la gente estaba haciendo, salían creo yo a las calles a vacunar a a las personas y aquí no. Entonces sí, la gente estaba desesperada. Después ya llegan las vacunas y a la gente siempre, pero fue una locura, ¿no? Que ese también es otro tema, pero México iba siendo un referente, ¿no? Para poder llegar y vacunarte porque porque había vacunas y aquí no había vacunas porque te podías ir a vacunar de una manera que que era fácil, ¿no? Y que no importaba si eras de México, de Guatemala. No había esta discriminación y esta distinción. Este fue un programa que se implementó en el sur. Yo me acuerdo mucho que yo le pregunté, de hecho, al presidente López Obrador sobre el asunto de los migrantes. Le dije, bueno, a ver, ¿qué va a pasar con los migrantes? ¿Qué va a pasar con las caravanas migrantes? ¿Se les va a vacunar? ¿No se les va a vacunar? O sea, ¿quién va a ser el responsable de la vacunación de estos grupos que ya están en territorio nacional? Y también, ¿quién va a ser responsable de la vacunación, por ejemplo, en nuestros paisanos, propiamente mexicanos, en otros países, particularmente Estados Unidos, aquellos que estaban indocumentados? ¿Quién iba a ser fuerte con eso? Y el presidente dijo, bueno, vamos a buscar las vías con los otros países. Si ellos no lo hacen, lo hacemos nosotros. O sea, en el caso, por ejemplo, de los mexicanos en el exterior y en el caso de los migrantes en México, en las caravanas, era justamente el decir, hey, pues, aquí están. Y esto se empezó a hacer dentro de los, este, dentro de los, dentro de las estaciones de migración. Creo que hay una pregunta obligada que tengo que hacer, que tiene que ver con la migración, que tiene que ver con las caravanas. Y no he leído los comentarios, pero estoy segura que la banda ya empezó a tocar un poco el tema. Las caravanas migrantes, ¿cómo se forman? Hay intereses políticos detrás de las caravanas migrantes, hay intereses económicos porque se mencionó mucho, y de hecho hay un grupo ya inter, inter países, ¿no? En donde buscan que cada uno investigue, ¿no? Que Guatemala investigue, El Salvador investigue, Honduras, México investigue, si hay estos, este, traficantes detrás de la formación de estas caravanas impulsando a los movimientos que no sean, o sea, que le estén mintiendo a la gente, aprovechándose de esa necesidad, como diciéndoles, sí, sí te van a dejar pasar, ¿no? Aquí yo te ayudo, y sacándoles el dinero, aprovechándose de la necesidad y aprovechándose también del poco conocimiento que hay sobre si pueden o no entrar a Estados Unidos, que ese es el destino final. Entonces, ¿hay, hay una, intereses negros, oscuros, que mueven a las caravanas migrantes? Mira, yo te digo, ve gociendo el seguimiento de las caravanas desde el 2018, que fue la primera, ¿no? Que vino y que fue como, pues, una bomba, ¿no? Era algo que no se había visto desde décadas, sobre todo de grupos tan grandes, y preciso la pregunta mía, con la gente que venía, y porque también para la agencia internacional a la que trabajo, me pedía que yo hiciera esas preguntas, ¿no? Bueno, ¿quién, quién nos organizó? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es, no? Y bueno, en la primera la gente fue muy cerrada, y no se lograba cómo identificar si realmente habían organizadores, si había dinero detrás de, si era, era cierto, o cómo es que la gente se, era como, no, 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 este, a través de Facebook se anunció y todos empezamos a venir y estamos, ¿no? Eso fue la primera, había mucho, mucha mayor organización de la misma caravana, de las mismas personas que venían, la segunda, la tercera, bueno, ya se salió de control, ¿no? Ya empezaron a haber grupos de todo tipo en estas caravanas, gente de todo tipo, y estamos hablando de todo tipo, que también eran precisamente personas que trabajaban o si estaban en maras, en Honduras, y que eran los que atrincheraban, y cuando tocaba como enfrentarse con los, la policía, eran ellos quienes estaban, y la gente, mujeres, niños, eran los que estaban atrás, incluso empezó a haber ese tipo de organización, porque ellos eran los que iban con todos, y en Honduras iban a diario, a madrear con la policía, como no lo iban a hacer con la de Guatemala y México, ¿no? Y entonces ahí vas viendo que ya se va dando otro trasfondo muy, muy fuerte, y yo empiezo como también a preguntar, ¿no? Siempre se da de que a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de las redes sociales. Pero también vas viendo, y bueno, esto creo que no lo he dicho nunca, ni lo he compartido en ningún otro lugar, ni con otro medio, que sí, llegó una vez una persona a la que yo entrevisté, y me dijo, mire, me tienen que mandar un dinero, pero es un dinero muy, una cantidad muy fuerte que va a llegar a un banco, y bueno, se se organizaban, ¿no? Para que ese dinero llegaba, y que cierta familia o ciertos grupos pudieran llegar. Esto te digo, solo fue así, yo ya no pude seguir a la señora, no la pude seguir entrevistando, esto fue en la segunda caravana, en donde dije, bueno, entonces, sí, sí. Y algo atrás. Hay algo atrás, yo logré entrevistar a dos, tres personas, ya no les di seguimiento, porque ya no, pues, no, se iban, o, y estábamos hablando que decían, o hablaban de dinero, ¿no? De dinero que tenía que como, no a toda la caravana, pero es un grupo. O sea, que llegaba ese recurso a un grupo, o sea, vaya, un recurso, no dos, tres pesos, que llegaba a una persona en particular. Exacto, pero estamos hablando también que así como estaban esos pequeños grupos, ya en las siguientes caravanas habían grupos de todo tipo, o sea, ya no, que no venían con ellos, ya habían grupos, mujeres, niños, incluso ya empezaron a haber grupos como dispersos que no venían dentro de las caravanas, pero que aprovechaban la montonazo, y ajá, entonces creo que fue mutando, la caravana fue teniendo una mutación de momentos, de tiempos, de personas que venían dentro de estas caravanas, que al principio, creo, si eran poblaciones y ciudadanos con mucha necesidad, todos, y que evidentemente, como tú bien dices, hubo un trasfondo ahí de la necesidad de todas y de todos, ¿no? ¿Qué tanto dinero, qué tanto eso sí ya no logré yo investigar? Pero sí, sí habían de ciertos grupos, y estamos hablando también de que ya cuando empieza el crimen organizado en las últimas caravanas, que fue una de las últimas, que yo estuve, que fue, bueno, que me fui a Corinto, y estuve en todos los, eso fue grosero, ¿no? O sea, ahí mirabas personas que pues sentías un ambiente que te daba miedo. ¿O qué se siente? Ajá, sí, sí, daba mucho miedo, yo de hecho me quedé en la carretera medianoche con ellos, así media, porque ya no podía pasar hasta que todos, y de ahí cuando se tiraron todos en el pavimento, la gente estaba muerta de cansada, ya fue teniendo una mutación, ¿no? Donde te digo, ya ahí en esa caravana venían personas de todo, de todo, de todo, de todo, niños y niñas, personas que sí eran, pues, muy vulnerables, pero también chavos y chavas que sí decías, esta gente está en otra onda, ¿no? Y yo creo que ahí es parte del crimen organizado, que también fue viendo cómo venían muchas jóvenes, y que pues yo no sé qué les pasaba. Empezó a ver y dijo, a ver, aquí tenemos oportunidad. Oportunidad para el tema de trata, yo no lo dudo, para el tema de robo a niños también, porque entre las montonazones se robaban a los niños, o los golpeaban, y de repente ya no estaban la mamá, ya no está, y pues te da miedo, ¿no? Porque ya ves que va gente que puede ser capaz de todo, ¿no? De cualquier cosa, y que no él tiene miedo a la policía, que vienen con todo. Al contrario, la policía les tiene miedo a ellos. Total, total. Pero eso fue ya en las últimas, en la última caravana. Creo que en la primera y en la segunda hubo, sí, realmente, y la gente también como sintieron que se les hubo mucha visibilización de los medios, la gente hasta decía, bueno, yo quiero que no vienen. Cuando ya se les empezó a dar otra mirada de lo que decían los migrantes y de los mismos medios, entonces pues ya no te querían dar entrevistas, pero creo que las primeras fue fue una de las caravanas que sí, yo creo, se evidenciaba la desatención de Honduras, de El Salvador, y que incluso te digo, ya llegaba uno y habían guatemaltecos ahí en la casa del migrante diciendo, bueno, a ver si me uno, ¿no? Porque sí sentían que no solo por la necesidad, sino porque sí era también un espacio real en donde sí podían, y la gente sí veía la oportunidad de pasar en masa sin que les hicieran nada, sin que les pasara nada, porque veían el apoyo de no uno, sino de cientos, ¿no? Entonces creo que, y de muchos guatemaltecos que se querían unir y que iban a ver y a tantear el espacio y ahí estaban parados y viendo, y creo que esperando el mejor momento para ver con quién se podrían alear para irse dentro de la caravana. ¿Crees que con esto de vaya el título 42, que en Estados Unidos lo implementan por el COVID-19 para decir, bueno, es que no, o sea, vayan y le muevan porque si de por sí no pueden pasar, menos. O sea, si había una, este, un límite, bueno, ahora te pongo dos, que ahora se eche para atrás ese título 42, dicen ahora sí ya vamos a cambiar las reglas. ¿Crees que otra vez empiecen a agarrar auge las carámaras migrantes? Vaya, no, no es que hayan, no es que hayan pausado por el tema de COVID, pero ¿crees que con la fuerza quizás con la del dos mil dieciocho que se empezó a a a movilizar quizás en los medios de comunicación por primera vez que veíamos un movimiento tan organizado de migrantes? ¿Crees que se vuelva a ver ese fenómeno? Yo creo que hay incluso dentro de la misma caravana iba gente con mucha decían, bueno, es que no estamos de acuerdo con los que van hasta adelante porque están haciendo con mucha bulla o están haciendo con personas nos metemos por si queremos porque si quiere, exacto, entonces creo que puede tener fuerza, pero siempre va a haber esa contrariedad de pensamientos, de acciones, de acciones muy fuertes en donde corren riesgo muchas personas y que yo creo que al final la desesperación que sigue habiendo en Honduras, en El Salvador, en Guatemala y la falta de desempleo y de oportunidades que con la pandemia no se han acabado sino que se han aumentado, es lo que va a seguir haciendo que estas caravanas tengan mucha fuerza y esa necesidad, ya porque esa necesidad creo que no se ha ido de Honduras, no se ha ido de El Salvador, Nicaragua tampoco, Cuba incluso, hay muchas personas que están utilizando tránsito aquí y que son cubanos, venezolos, o sea de todas las nacionalidades que podrías tú ver y entonces yo creo que esa necesidad si no existe una acogida de los gobiernos, una seguridad estable para la población con todas las condiciones, esa necesidad va a seguir haciendo que las poblaciones sigan moviendo en masa, ya sean grupos pequeños o en grupos muy muy grandes, porque ahorita siguen pasando por grupos pequeños, ¿no? Habían unos que decían, no, no queremos ir en la caravana, no queremos que nos Eso ya no queremos que nos identifiquen con ellos, ¿no? O sea, ya hasta lo ven como mal de no, ¿sabes qué? Creo que ya no. Ajá, pero siguen migrando en grupos pequeños, familias, jóvenes y sobre todo muchos jóvenes, jóvenes con familias, ¿no? Con su esposa, con sus hijos, entonces creo que eso no se va a acabar y yo creo que la gente, a mí me para eso todavía sonando mucho en la cabeza, de hecho hice yo un reportaje ahorita en enero que fue publicado sobre las casas de seguridad y los coyotes, ¿no? Y cómo estaban y la chica que yo entrevisté en ese momento que estaba en una casa de seguridad ahí en la frontera entre Guatemala y México, estaba ahí, sufrió el coyote, ya la habían estafado, se había pasado re mal, ya no iban las caravanas, pero iba pasando y bueno, le fue re mal a la chica con dos hijos pequeños, tres hijos pequeños, al final la regresan y me escribe hace poco y me dice, mire, ya estoy aquí, pero me voy a regresar. Entonces ya me reportaron, no pasa nada, déjame ahorita regresar. O sea, la gente y eso te pasa con gente de Guatemala, porque incluso los mismos coyotes les dan la oportunidad de viajar dos, tres veces, ¿no? A la primera no se puede, a la segunda y a la tercera y se va formando como un pensamiento de resistencia y de que ellos sí pueden, no importando las condiciones y el mismo coyote que entrevisté me decía, se le puede jugar la vuelta a todos los gobiernos porque se puede hacer. Siempre buscamos la manera, lo logramos y aquí la gente va a seguir pasando y si eso me beneficia a mí, me da dinero, yo lo voy a seguir haciendo. Porque si no lo gana él, lo gano yo. Entonces, si esas personas siguen teniendo esa función, siguen dando esas oportunidades, porque hasta me decía, usted quiere visa humanitaria, ¿qué quiere, no? O sea, aquí está mi menú, aquí está mi menú, aquí son mis tarifas, decida usted. Ajá, exacto. Híjole, qué situación tan complicada, pero bueno, yo espero que al menos la gente hoy tenga un contexto distinto, bueno, que se vaya abriendo sobre todo la audiencia de qué es lo que pasa, ¿no? Esta gira tiene ese propósito de que podamos visibilizar un poco cuáles son los problemas de la región que llevan a la gente a migrar, el por qué la gente está migrando, qué es lo que está pasando. Como ya se podrán haber dado cuenta, hay muchas coincidencias con México, muchas, muchas coincidencias con México, históricas, culturales, y hasta de las que no nos gustaría que fueran coincidencias, como los casos de corrupción, como los casos de el olvido y el rezago de las comunidades. Entonces, creo que es importante que lo pongamos bajo este contexto y que usted se genere con ese criterio propio. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyas de la cámara? ¿Por qué huyas? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de sierra? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, miren, miren, échate, pero miren, ponlo así, ponlo así, miren, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta, señor productor. No, hombre, ya, para tus pensajes, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación. ¿Verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.